Durante el más reciente sismo en Michoacán de este jueves 22 de septiembre, unas extrañas luces acapararon el cielo y desconcertaron a las personas que salían de sus viviendas, pues no se explicaban por qué estaba relampagueando al mismo tiempo en el que temblaba. Mientras que algunos ciudadanos creían que eran relámpagos, otros pensaron que se trataba de transformadores que habían explotado. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en verdad? ¿Aquellas luces tienen una explicación lógica? En realidad, sí hay una explicación científica en este caso. Todo se trató de un fenómeno natural llamado trivoluminiscencia, el cual, de acuerdo al Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un fenómeno en el que mediante acciones mecánicas como la frotación, la trituración, la agitación, la fricción o la deformación, ocurren rupturas en los enlaces químicos de un determinado material, produciendo así destellos de luz. En otras palabras, fue la fricción de la corteza terrestre la que provocó estos destellos de luz en el cielo, pues cabe recordar que el sismo que ocurrió a la 1.16 de la madrugada tuvo una magnitud de 6.9 grados. ¿Ya conocías la trivoluminiscencia? Del mismo modo, según el académico del Instituto de Geofísica de la UNAM, Esteban Hernández, estas descargas ocurren porque las rocas de la corteza tienen ciertas imperfecciones y por eso al ser sometidas a fricción, sueltan electrones. Por otro lado, no está de más mencionar que este fenómeno de la naturaleza también estuvo presente en el sismo del 7 de septiembre del año 2017. Si lo llegaste a ver, ¿lo recuerdas? Ahora que ya sabes por qué se vieron esas luces en el cielo, ¿qué es lo que opinas? Déjanos conocer tu respuesta a través de un comentario y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias.